No nos van a ver tirar tan pesado Quizás sí en algún momento cuando nos sabemos Pero estamos volviendo, ¿viste? ¡Grande, banquillo! ¡Ay, ese culo! ¡Me vuelve loco ahí! ¿Te gusta? Casi me voy a la puta El remo me excita Fue muy bien Me miraron muy mal, perdón ¡Ah, qué culo! Es la primera vez que entré en esta hora ¿Eh? Es la primera vez que entré en mi vida